Sí señores, esto está pasando. Hoy, después de mucho tiempo, reaparezco en este canal con una receta de Boomback. Más menos, mucho menos. Tal vez muchos de ustedes ni siquiera se enteraron, pero yo una vez desmentí una receta de ella, se armó todo un drama. Se los voy a contar rápido porque yo ya los veo en los comentarios, tipo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pero básicamente, nada, mis videos están en español, ella no entendía nada, yo desmentí una receta de ella, no me salió. Ella pensó que yo estaba hablando mal de ella en el video, lo cual no, yo solo estaba diciendo que a mí no me salen las cosas y que había algo rojo en la receta y que no me estaba funcionando, que no sé. Si vieron ese video, ¿se acuerdan? Porque fue todo un drama, chicos. La torta se me rompió toda, no funcionaba, después terminé haciendo otra receta, funcionó. Claramente a ella le funciona, las recetas funcionan, a mí no me funcionó. Pero bueno, ella puso el título del video en el traductor de Google, de español a coreano, grave error, porque le tiró cualquier cosa. O sea, me encanta, les estoy haciendo story type, el desmintiendo cuando lo vio en coreano. Se armó un tole, tole. Se armó un tole, tole. Así que si alguien sabe coreano, por favor, le dejan un mensaje acá abajo diciendo, Boom Bake, Caro te quiere, Caro no tiene ningún problema, Caro no le salen las cosas. Es que claro, ese es el problema, ella no lo sabe, que a mí no me salen las cosas. Y pónganle, tipo, Caro solo está tratando de recrear tu receta a ver si le sale en casa. Y Caro te quiere y no tiene ningún problema, porque es que me encantan sus cosas. Y durante mucho tiempo estuve evitando esas recetas de ella, porque en serio son un quilombo. Porque ella decía que yo le borraba los mensajes, en realidad no le borraba los mensajes. Como que me los escribía en inglés y claro, me escribía un choclo así, porque estaba re caliente. Entonces YouTube me lo ponía como spam, me lo tiraba a los mensajes que como, tenés que aceptar. Tengo un blog hablando de esto, que ahí está mejor la información. Pero bueno, me encantan sus recetas, quiero volver a desmentir sus recetas. Moonbeck, te amamos, por favor, alguien se lo dejé, acá en coreano. Sin usar el traductor de Google, porque... Todo esto empezó gracias al traductor de Google. Hace cosas súper lindas, tipo, para mí es uno de los canales de cocina más lindos que hay acá en YouTube. Y hoy voy a estar poniendo a prueba este cheesecake, que tiene como gelatina así puesta en el medio. Tuve que ver el video porque no entendía cómo lo hizo. Tipo, es que no entendía cómo metió la gelatina así. Y ahora que veo el video, medio que sé, pero eso no significa que me vaya a salir. Por cierto, me llamo Caro, por si no me conocen, me presento, suscríbete al canal, déjale like. Y espero que salga todo bien, porque si sale todo bien, con suerte, no hay... No quiero drama, por favor, en serio, díganle que la quiero. Y arranquemos, que comience el bojo del hambre. Chicos, en el video usa un molde de creo que era 24 por 13 centímetros, yo no tengo. Así que hice como un pequeño experimento con papel de aluminio y funcionó bastante bien. Así que si yo pude hacerlo, ustedes también. Y pasemos a hacer la base de las galletitas. Paso número uno es procesar las galletitas. Yo voy a estar usando estas que son tipo de vainilla normal. Pueden usar las que consigan en su supermercado. Ok. Tengo acá un bowl, así que voy a sacar esto y lo voy a tirar acá. Ay, quedó re bien, chicos, quedó re bien procesado. A esta mezcla ahora le voy a agregar una cucharada de azúcar. Ahí estamos. Y también hay que agregarle manteca. Uh, esto está re caliente. Ahí va la manteca derretida. Uh, 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 está re caliente. Y esto ahora hay que incorporar todo. Tengo acá mi molde de papel de aluminio que les mostré antes. Si lo puse sobre una bandeja, pues esto hay que mandarlo al freezer y tengo miedo que se me rompa. Así que voy a tirar esto acá adentro. Y lo que voy a hacer es distribuirlo bien y presionar como cualquier base de cheesecake. Y una vez que esto me quedó así, ahora me lo voy a llevar al freezer durante 30 minutos. La siguiente parte ahora es hacer la gelatina. Primer problema que tenemos acá es que usa algo que se llama conchac. No lo conseguí. Y me da que tampoco ustedes lo van a conseguir. Así que nada, voy a estar usando gelatina. Vamos a ver si con gelatina funciona. Pero bueno, básicamente hace esto. Y creo que esto hay que cocinarlo, como el agar agar. Entonces después lo lleva a la hornalla y tiene que hervir. La gelatina no tiene que pasar eso. El otro problema que estoy viendo ahora es que lo tiro en una bandeja de 26 por 18. ¿Cómo me la complican con los moldes, eh? Siempre. 26 por 18 centímetros. Y esto se tiene que como endurecer, solidificar. Y después lo levanta como si fuera, no sé, esto es muy raro. Tengo acá medio kilo de queso crema. Tipo 500 gramos de queso crema. A la cual le vamos a agregar 135 gramos de azúcar. 135 gramos de azúcar. Ah, ¿no lo están viendo? 130... Ah, tampoco. 135 en tu cara, eh. En tu cara. Menos. Menos. Mucho menos. Y también hay que agregarle 100 gramos de crema ácida. Ahí va. 34, 82, 105. Bueno, me pasé un poquito. Pero ahí está todo. Esto es lo muy sencillo. Hay que integrarlo. Hay que agregarle también un chorrito de jugo de limón. El video también dice que hay que agregar una pizquita de esencia de vainilla. Esto vamos a integrarlo. Lo siguiente que muestra el video es que tenemos que agarrar gelatina. 13 gramos de gelatina. Y a esto hay que agregarle 65 gramos de agua. O sea, hay que hidratar esto con 65 gramos. Así que voy a tirar ahí. No me quiero pasar. Ahí estamos 65 gramos de agua. Esto voy a hacer ahí. Y voy a esperar que se hidrate por 5 minutos. Como ven, esto quedó así. Es literal una gelatina. Entonces, lo voy a llevar al microondas en intervalos de 20 segundos. Como para que no hierva. Esto solo se tiene que disolver. No tiene que calentarse más y hervir. Porque si no, la gelatina va a dejar de funcionar. Lo que dice ahora la receta es que una vez que tenemos la gelatina disuelta, hay que sacar un poco de la mezcla de queso crema y tirarla ahí. Y como esto incorporarlo. Obviamente está caliente, así que se va a disolver. Esto lo voy a tirar acá. Ahí fue. Y vamos a incorporar. Y después, por último, a esto hay que agregarle crema semi batida. Así que voy a tirar ahí. Siempre se me corta la crema. Así que de última se queda muy líquido. Ahora lo bato un poco más. Pero vamos a incorporar. ¡Ah, no! Está re bien, gente. Quedó espectacularmente bien. ¡Miren esto! Es la textura que estábamos buscando, miren. No, qué felicidad. Boom bake. ¿Ves que no tengo ningún por ejemplo? No, mentira. Lo que voy a hacer es mandarlo a la heladera. Y vamos a pasar con la gelatina. Como les dije antes, yo iba a estar usando gelatina. Compré un montón de gelatina. Un montón de gelatina. Técnicamente, por lo que dice esto, cuatro hojitas es para casi 600 mililitros de agua. Y claro, no sé si queda muy firme. Así que yo voy a usar cuatro, pero para 100 mililitros de agua. ¿Saben qué? Voy a poner cinco. Son así, son transparentes. No se ve nada. Voy a poner cinco acá. Cinco. Uno para dos. Tres. Cuatro. Cinco. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, me alcanzó perfecto. Pensé que había comprado de más, pero no. Y después a cada bolsito de esto les voy a poner 150 mililitros de agua. En realidad la receta original lleva 100, pero es que mi molde es un poco más grande, así que le voy a agregar 150 mililitros de 100. Y una cucharada de azúcar también. Pero creo que primero tengo que hidratar la gelatina. Así quedó la gelatina después de un rato. Esta gelatina es distinta, por eso se las quiero mostrar. Ay, así es como quiero que me quede. A mí la gelatina, con suerte queda bien. Pero bueno, ya se hidrató. Así que lo que voy a hacer es retirar esta agua. A esto le voy a agregar una cucharada de azúcar. Ahí está. Una cucharada de azúcar. Y también hay que agregarle 100 mililitros de agua, que yo voy a agregar un poco más. Agua caliente. Quiero agregar 150. Ahí estamos. Y esto hay que disolverlo. Algunos centímetros más tarde. Y ya se disolvió. Rapidísimo. Y le voy a agregar las gotitas del colorante, que es violeta, que va a ser la primera capa. Y chicos, ya estamos. O sea, esto es todo. Ya está. Tengo acá mi molde que le puse una silicona, como tal vez para que sea más fácil desmoldar. No sé si va a funcionar. Pero bueno, le puse ahí la silicona y lo que voy a hacer es tirar acá la gelatina. Ahí. Esto va a quedar. Como que lo veo muy traslúcido, ¿entienden? Uy, no. Miren. O sea, este molde es muy grande. ¿Qué está pasando acá? ¿O está encorvado el molde? Ay, yo no. Toma. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Tengo que conseguir otro molde. Cambiamos de molde, chicos. Le puse papel manteca. Sí, lo limpié. Entonces, claro, se pegó el papel manteca. Pero con suerte esto funciona. Voy a tirar ahí la gelatina. Está flotando el papel manteca. Está flotando el papel manteca. Ok. No le pongo nada. Después de miles de vueltas y mucho buscar, encontré esta bandeja casa y creo que es la mejor. De hecho, como vi que estaba quedando muy clarito, le puse más colorante. Y ahora sí, esto me lo voy a llevar a la heladera, que se tiene que enfriar completamente. Vamos a continuar con esta torta. Acabo de sacar el molde este que habíamos hecho al principio con la galletita y la manteca. Y la verdad que reviene. Creo que lo podemos llegar a desmoldar. Voy a tratar de sacarlo muy delicadamente. Igual como esto está congelado, literal, no pasa nada. Está re bien. Ahí estamos. Bueno, habemos base. Habemos base. A esto voy a ponerle una fina capa de lo que habíamos hecho de la crema. Pero una capa muy, pero muy finita. Vamos a distribuir bien esto. Y ahora que tenemos esto, lo que hay que hacer es con una manga hacer como un tubito ahí en el medio. Ella usa un pico de 18 centímetros. Yo lo que hice fue directamente cortar la manga. A ojo. Y tenemos que hacer tres de estos. Y ahí está el otro. Chicos, lo logramos. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Voy a arrancar por esta puntita. Con suerte lo podemos... Uy, no, no, no. No, 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 no. Chicos, no, no. No, no. No. Esta es mi peor pesadilla. No, se rompe. Ay, no. No, 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 no. De este lado quedó más grueso. A ver si tal vez ahí... Ay, no. Se rompe. Chicos, se rompe. O sea, no sé cómo esta señora hace para que se le despegue así. Claramente igual no estamos usando lo mismo, pero... Ay, no. No, no, no. Está completamente pegado a la bandeja. Ese es el problema. Que está completamente pegado a la bandeja. Houston, creo que tenemos un problema. Pues si esto no me sale, no puedo avanzar con la torta. O sea, hasta acá llegó rip video. No puedo, no tengo video. Se voy a fracasar demasiado. Volví a hacer la gelatina. Obviamente esta vez con azul para ver qué onda. Le puse la silicona en la parte de abajo, como ven ahí. Por lo menos como para poder sacarlo de este molde, ¿eh? Ah, y le puse más gelatina también. Las recetas de esas son tan complicadas. Es que no es que no me salen puestas mal las recetas. Es que es tan complejo todo. Siempre todo es tan complejo que es muy complicado. Chabón, es muy complicado. Pero bueno, voy a cortar ahí. Esto ya estuvo en la heladera por, según ahora, dos horas. Voy a como levantar. Ahí se rompe. Se rompe. Nunca me encontré en esta situación. Siempre es como que fracaso al final del video. No en la mitad del video. Y tengo ahí como un kilo de queso crema con crema. ¿Qué hago? Uh, 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 uh. Es que está saliendo por la silicona. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a preparar. Tengo acá la torta. La voy a poner por un costadito. Y tengo acá la gelatina. Gente, deseen mi suerte. Lo que voy a hacer es levantarla. Ahí. Uy, no. Y la gelatina se fue por abajo también. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Está divino esto. Tipo, esto sí está divino. Pero ¿cómo lo saco acá? No sé. A ver si con paciencia. Pasando el cuchillo. No, se rompe. No, se rompe todo. No, no, no. Miren. Miren, 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 miren. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Se rompe todo. Lo que puedo hacer es hacer esto. Poner como pedacitos. Va a ser como un collage. Ahí. Pedazos. Y voy bajando. Y voy subiendo. Y voy bajando. ¿Se está viendo algo? Pero esto va a quedar todo manoseado. Va a quedar horrendo. O sea, no hay chances que esto quede bien. Pero es lo mejor que puedo hacer. No, 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 chicos. Esto es cualquiera. De hecho, no puedo creer que estoy haciendo esto. Me parece un horror. Perdón por lo que están a punto de ver. Pero, chicos, así me quedó. Miren esto. Esta torta está pasando por mucho. Lo está dando todo. Es una luchadora, eh. Voy a agarrar ahora lo que vendría a ser el coso este de crema. Voy a poner ahí en el medio. Y voy a poner acá. En los costados también. Porque llevo en los costados. Esto me lo voy a llevar a la heladera. Voy a preparar la siguiente gelatina. Y la vamos a poner encima a ver qué onda. Estamos preparados porque tenemos que hacer la capa verde. Así que voy a meter el cuchillo. Bueno, 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 bueno. Ah. Bueno, ya se me rompió todo. Voy a ponerlo ahí. O sea, yo lo estoy intentando. No, pero ya estoy podrida con esa torta. Creo que es la primera vez que me pasa que no quiero continuar con una torta. De lo complicada que es. Solo para que entiendan. Señora, ¿qué es esto? Es que yo en serio hasta acá llegué. Porque me está quedando horrendo. Y porque no tiene sentido continuar. Ahí le puse más tubitos de crema. Vamos a cortar una porción. No sé con qué nos vamos a encontrar. O sea, si yo lo veo así, tal vez no está tan mal. Tipo, tal vez podría ser que esté quedando bien. Pero es alto quilombo. Y no vale la pena. Que no vale la pena. Encima no te va a quedar bien. Es que no te va a quedar bien. Solo hago un bake. O si tenés experiencia con gelatina, te va a quedar bien. Ok. Ahí va, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Esperen que voy a sacar esto de acá. Me estaba quedando así. ¿Qué opiso? Es un horror. Estuve cinco horas para hacer esto, ¿eh? Quiero probarla. Vamos a probarla. No puedo creer lo mal que quedó. Por favor, si a alguien se le ocurre el por qué o cómo puedo hacer para que esto quede bien, lo puedo volver a intentar. Lo único que quedó bien bien es la base. Al resto ya se está rompiendo todo. Vamos a ponerla ahí. Está rico. Está re rico. Sí queda rico con la gelatina. La gelatina no es que aporta sabor, porque no tiene nada más que azúcar, pero es como que le da una textura distinta y lo hace re fresquito. Está rico. O sea, está re rico. En sabor, 10 de 10, debo decir, para un cheesecake. ¿Es eso o estoy cagada de hambre? Todo es posible. Yo creo que tengo como 300 videos de recetas mínimo, por lo menos. Nunca me pasó esto de en mitad de video ya decir, bueno, ya está. No puedo ni siquiera avanzar, porque lo de la gelatina fue un quilombo y ustedes no la están viendo, pero la torta se me está rompiendo. Se me está partiendo toda. Imagínense que los inviten a algún lado y ustedes, ay, sí, yo voy a hacer un cheesecake de gelatina. Si cortás la porción está bastante bien, pero esto está muy feo, chabón. O sea, me está quedando muy feo y ya le dediqué un montón de horas y no estaba avanzando. Voy a estar leyendo sus comentarios a ver cuáles son sus teorías y qué piensan ustedes que tal vez podría intentar para ver si esto funciona. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Perdón. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden de suscribirse al canal, dejarle like. Si saben coreano, déjenle a Boom Bake, que la quiero. Que no me salió. Boom. Si estás viendo esto, no me salió por mí. Mi culpa, que no tengo tus habilidades. Maldita sea. Yo lo vi todo y me quedó esto y hasta acá llegó, mi amor. No tengo ni tus habilidades ni tu paciencia. Y está todo bien. No, no está todo bien. Ahora me voy a ir a llorar. Les mando un beso enorme. Suscríbanse al canal, déjenle like. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.